Estamos de regreso en las noticias de las seis. Vámonos rápidamente con nuestra compañera Lisbeth Hernández, reportera de NMAS, porque ya está cerrada la circulación en la calzada ermita Iztapalapa. Lis, buenos días, adelante. Muy buenos días, Javier, Claudia, me da mucho gusto saludarlos. Desde muy temprano ya estamos el equipo motorizado de Foro TV y NMAS desplegados en la alcaldía Iztapalapa para llevar todos los detalles de lo que va a ocurrir hoy en este punto. Como podemos observar en las imágenes en vivo de mi compañero Fabián Reina, efectivamente ya tenemos parte de los cierres viales. En este momento nos encontramos en la calzada ermita Iztapalapa, en inmediaciones de la macroplaza, estamos alrededor de la macroplaza, donde va a tener lugar una de las partes más importantes de la representación del día de hoy, desde donde va a partir el Viacrucis, alrededor del mediodía, a las dos de la tarde más o menos. Sin embargo, en este momento, como observamos, ya hay equipo del agrupamiento Zorros de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezando estos cierres. No es el único, hay cierres en varias vialidades. Por supuesto, esta es una de las más importantes. Y la recomendación, por supuesto, es que chequen todas las vialidades que van a estar cerradas. Nosotros, por supuesto, les vamos a estar llevando este y los demás detalles en la transmisión. Sin embargo, para que tomen precauciones, porque el día de hoy, debido a esta representación número 180, Viernes Santo, pues va a estar complicada la circulación. Ya listos, como vemos aquí, los elementos de seguridad para brindar justo eso, seguridad a los más de dos millones de asistentes que se esperan el día de hoy en esta representación tan importante, que además de ser la 180, se cumplen también 300 años de la devoción de la gente de Iztapalapa al señor de la Cuevita. Y por eso, esta fiesta es aún más importante el día de hoy para el pueblo de Iztapalapa. Como vemos, esta es parte de la ruta que va a recorrer el Veacrucis. Y pues más tarde estaremos llevando todos estos detalles. El reporte que tenemos hasta el momento, nosotros seguimos pendientes desde la alcaldía de Iztapalapa. Javier. Bien, pues tomen sus precauciones y recuerden que si va a ir a esta 180 representación de la Pasión de Cristo, lleve ropa ligera, gorra, sombrero y manténgase también muy bien hidratado. Nosotros, por supuesto, le vamos a estar dando puntual seguimiento en todos los espacios de Foro y N+. Gracias, Liz. Buenos días. Pendientes. Muy buen día.